Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es Jueves Santo. Faltan pocos minutos para que dé comienzo la procesión del silencio, que comenzará desde aquí, desde la plaza de la Iglesia. Y vamos a hablar con algunos cofrades para ver cuáles son sus sentimientos en este año 2022, después de que hayan pasado dos años desde que no se celebrará nuestra Semana Santa. Ven, Marcos, venid aquí. Hola, buenas, pues por fin este año sí que vais a poder profesionar, procesionar los cofrades. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis este año 2022? Bien, yo creo que con muchas ganas. Con el paréntesis este de los dos años de pandemia, pues lo hemos cogido con ganas. La verdad es que bien, bien, contentos de que además nos va a acompañar el tiempo, pues perfecto. Muy bien. ¿Cómo han sido los preparativos? Igual ya ni os acordabais, ¿no? Después de dos años. No, 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 sí que nos acordamos. Esto se lleva dos semanas antes preparando, túnicas, planchando, preparando, todo. Se lleva. En cuanto se huele a después del domingo, o sea, antes del domingo de Ramos, ya se empieza a oler a Semana Santa y la verdad es que se lleva en la sangre. Nosotros los andorranos y todos los del Bajo Arágono lo llevamos en la sangre. Muy bien. Pues gracias y que disfrutéis de esta Semana Santa. Igualmente para todos. Gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué tal? ¿Estáis nerviosas que va a empezar ya la procesión? No, normal. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivís esta Semana Santa? ¿Cómo esperáis vivirla? Muy bien. No sé, bien. Con ganas después de la pandemia, porque tú serías muy chiquitica, ¿no? La última vez que te vestiste. Ocho años. ¿Ocho años? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más os gusta de Semana Santa? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Más con el paso, tocar el tambor? Tocar el tambor con los amigos. ¿Y a ti? La rompida de la hora y subir a Salmacario después. Muy bien. Bueno, pues este año parece ser que el tiempo nos lo va a permitir, ¿no? Sí. Bueno, pues que disfrutéis de la Semana Santa. Gracias. Gracias. ¿Y a ti? Estamos con unos cofrades del Angélico. ¿Qué tal? ¿Cómo esperáis vivir esta Semana Santa? Pues después de los años que hemos estado de pandemia, tenemos muchas ganas. Porque la verdad que sí que la gente quería volver a salir. Además, pues todos los cofrades hemos pasado una época un poco regular, sobre todo también el Angélico. Y entonces, pues estamos contentos de poder volver a salir. ¿Los preparativos este año los habéis vivido de alguna manera especial? Bueno, pues la verdad que sí, porque claro, han sido tres años, los trajes en realidad con los niños pequeños han cambiado mucho y hemos tenido que hacer un poco de virguerías para poder tener trajes para todos. Muy bien. Pues muchas gracias y que disfrutéis de esta Semana Santa. Gracias a vosotros. Gracias. Hola, bueno, ¿cómo vivís o cómo esperáis vivir, mejor dicho, este año la Semana Santa, después de los dos años de pandemia? Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, porque hacía ya mucho tiempo que no salíamos a las procesiones. Y a los que nos gusta vivir la procesión en la Semana Santa, pues claro que bueno, con mucha ilusión y muchas ganas, después de tanto tiempo. ¿Se han vivido los preparativos en vuestra cofradía, quizás a lo mejor de alguna manera especial? ¿Habéis introducido alguna novedad nueva? Pues sí, normalmente acudimos poquitos a los actos que tenemos previos a la Semana Santa y sí que es verdad que se ha notado que la gente tenía más ganas y acudíamos más gente de lo que normalmente solemos acudir cada año. No sé si es que porque la gente tenía muchas más ganas se ha notado en los actos previos, sí que es verdad. Muy bien, pues gracias y que disfrutéis de esta Semana Santa. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.